Aca Si Miras Tiro que la ropa atras Vamos a abajo eh Miras de vuelta El gorilismo Lucho Vamos a ir a la pinta Ah para Las mangas no? Ah bien, si, si, para, entonces para Arranco ahi como esta, a tu centro Miras Ahí están grabando a Carolina Acá en Sierra de los Padres Para el programa de televisión de Francesca Modas Termina de girar y voy al mesote Quedate ahi Que bonita que esta Atento, mirando aca Y Ah Sácaselo no? Escuchame, allá hay un lugar hermoso para que me haces Si, pero hay que tener acá, si, me está matando Está liquidando ¿Y qué te está liquidando? No, no importa Sacala toda Ah que lindo esto Que bien hecho Miras que bonita El saca todo y filma todo Y aca esta Mabel, la dueña del negocio Nooo, que feo esto Allá hay un lugar con unas flores preciosas Carol Este es el backstage De la filmación Ahí están los modelos Esta es Luciana, la hija de Mabel Jejejeje Claro Esto de Francesca Modas De la calle Rivadavia 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 el cuanto? 3456 3456, fácil de acordarse Francesca Modas, Rivadavia 3456 Muy linda ropa Estamos haciendo el backstage De la filmación En sierras de los padres Acá viene Luciana Hija de Mabel La diseñadora de ropas Está saliendo el sol Que encierra ¿Cómo se llama? No, no, no No, no, no No, no No se Si, pero Si giro me voy a la mierda Ay, no te pareces a la de coso La que hace el programa este La verdad es que se me va a matar Bueno, lo que vamos Ay, la flaca alta esta tan alta Ahí tienen que matar la vida Ah, claro Ah, claro, si Manita, si ya no Ana Copari Si No sé Ana Copari Como si para ella No sabe Si Si ¿Vos? Estamos haciendo la grabación de exteriores De la ropa de Francesca Modas De Rivadavia 3456 Acá voy a ingresar Se están cambiando las modelos Acá se Donde se están cambiando las modelos Estos Va a salir por Youtube Si Bueno Este es el Backstage Obvio Jeje Ay, me quedo grande las andalias, Eduardo Carolina, estás en el Backstage Te aviso Capas A ver, que haces los pies Ah, que linda Ah, está muy linda, claro Si me gusta Esperá Acá parece que tuviera una panza Que me comí un lechor Pero es esta Hola ¿Y lechamos? Jejeje Vamos a ver ¿Pantarán de quieres? ¿Pantarán de querés? ¿Pantarán de querés? ¿Pantarán de querés? Dale, vení ¿Está ahí? Chicás Ah, es importante en el manga ahí Ah, es importante en el manga ahí Ahí viene Carolina Guarda que acá tengo un rosto Mirá que sale el audio Chicas Sale el audio se está preparando la modelo la modelo el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haciendo la filmación para la ropa de Francesca Modas, Rivadavia 345, Mar del Plata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mabel, está saliendo el audio, les aviso. Después les veo. Gracias. 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 Ya viene Luciana. La hija de Mabel. La dueña del negocio de Rivadavia 345. Francesca Modas. Gracias. 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 Chonchi. Hola. Chonchi soy yo. Para los que están viendo mi YouTube. ¿Y yo cómo soy? ¿Cómo me decís para mí? No. Yo le he contado a la chica. ¿Cómo me decís vos a mí? ¿Cómo te digo? Chonchi. No. Pero mi otro sobrenombre. El nuevo de ahora. Eh. No me acuerdo. Sí. ¿Cuál? El de internet. Una genia. ¿Cómo me decís? Ahora. En internet. Eh. No. No. No me acuerdo. Sí que te acordás. A ver. Decime. Decime. ¿Dónde? Yo quiero que esté acá. ¿Dónde? Dafiti. No. Pero Dafiti es la competencia. Sí. Ah. Dafiti es la competencia. Dice que no se nombra. No lo mencionen acá. En el video. ¿Ya? Mirá qué canchera que estoy. Los zapatos son de Mabel, eh. Sí. Los tenía puestos. Mabel la vecina. Sí. ¿Y quién les va a hacer de hoy? No. Sí. De las tres. No. No. Las dos. A ver. Igual hacemos las dos juntos. Pero tenemos que hacer una urbana. Está bien. ¿Tiene que ver? La pincha que tiene puesta o no? No. Es la más urbana. No. Igual. Es el agua así sola. Porque ella tiene taco y yo tengo zapatillas. No. No. Bueno, no. Sí. Lo hice, lo sé. Sí. Lo voy a hacer. los parientes. Bueno. jámonos. Con tanto verde. Ahí voy tomando la filmación. Está en nombre del árbol. Estamos en Sierra de los Padres. Es Mar del Plata. Bueno, vamos, lo hacemos. Gracias. Quiero un minutito. Bueno, atento, ¿eh? ¿Estamos? Cuando quieres. Venga. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora. Ahora. Pero en graffiti no hay ni huma ni nadie, ¿eh? Hay unas de armario. ¿Verdad? Ponete en el hombro. Venimos acá a tu derecha. Ahí. Bueno, hacemos una toma abajo. No caminás tanto. No, no, no. Venimos ahí. No, también. Estoy comprado con un pedido, al lado. Un día distinto del lado en el vino. Compré 12 pesos al kilo. ¿En qué año se pesó el kilo? No, en los grupos. 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 No. No, en los grupos. No. No, no. 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 Es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? No, como de todo. Vamos a papacita. Le hago un bocadito, ¿eh? Hago un bocadito. ¿Ya? Venga. Voy a decir que después no me voy a cerrar. Pero esto no se cierra de acá. Sí, igual. ¿Cómo lo vas a hacer para...? ¿No lo vas a cerrar? Se va con un bocadito ahí. No, no. Tres, 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 tres. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. ¿Está bien? Pero si ya no es grande otra vez. Cuando yo llevo arriba, sigo en medio. ¿Entro? ¿Ahora? ¿Está bien? No, no, ven. ¿Está bien? ¿Está bien?